Se fue Se fue Pues si no morirá Y nunca Volverá ¿Por qué se pueden avisar? Si no sabe a dónde va El riesgo de esta subida No es que no puede seguir en alta mar Hay que irla a buscar Pues si no morirá Las horas pasan Tinieblas han llegado otra vez No sé si volverá En alta mar Sin timón Sin capitán Ahí está En el mismo lugar Desesperado En la oscuridad Las cadenas Las cadenas Que lo atan No lo dejan regresar ¿Por qué se pueden avisar? Si no sabe a dónde va Si no sabe a dónde va En riesgo Está subida No Es que no puede seguir En alta mar Hay que irla a buscar Pues si no Morirá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se pueden avisar Si no sabe a dónde va Si no sabe a dónde va En riesgo De esta subida No Es que no puede seguir En alta mar Hay que irla a buscar Hay que irla a buscar Pues si no Morirá Morirá ¿Por qué? Se puede Si no sabe a dónde va En riesgo Está subida No Es que no puede seguir En alta mar Hay que irla a buscar Pues si no Morirá Morirá ¿Por qué? Se puede Si no En riesgo Si no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?